Vamos a ver tres conceptos fotográficos esenciales que os permitirán mejorar vuestra fotografía. Estos conceptos son comunes en cualquier cámara del mercado, sea una cámara profesional o sea un smartphone. Es evidente que depende marca y modelo del smartphone, lo que yo os muestro ahora a continuación puede diferir. Por eso os he dejado en la descripción una serie de aplicaciones fotográficas recomendadas, algunas de pago, otras gratuitas que lo que hacen es liberar el potencial fotográfico de cualquier smartphone. Y es que como os digo estos conceptos son comunes y son la base de la fotografía. Para hacer la demo utilizaré un Nubia Z11. Es importante que el smartphone o idealmente cuantas más prestaciones en hardware tenga más ágil y fluido será nuestro trabajo. Ya que cuando se trata de mover imágenes, vídeo incluso en 4K, cuanta más potencia pues como os decía más agilidad. No es algo necesario pero es algo que facilitará todo nuestro trabajo. Imaginar que estamos tomando una imagen de este libro muy fotográfico como veis y tenemos la cámara totalmente en automático. Pero observamos que la imagen es bastante gris, bastante apagada. Fijaros que aquí en el Nubia Z11 para compensar la exposición y decirle que aún estando en modo automático queremos una imagen más clara o más oscura, simplemente desplazaremos el dedo hacia arriba para que sea más clara o hacia abajo para que sea más oscura. Esto no es un ajuste por software, es realmente un ajuste de los parámetros fotográficos. Es decir, el smartphone dejará entrar más luz, más tiempo esa luz o la tercera opción es que el sensor sea más sensible a esa poca luz. Con lo cual no es un ajuste por software sino que son parámetros totalmente fotográficos. Vamos a ver cuando desplazo el dedo hacia arriba, podréis observarlo, exagerar un poco, como la imagen ahora es más clara. Probablemente nos hemos pasado y la imagen lo que ocurre es que ahora está quemada y deberemos sub exponerla, es decir, bajar un poco hasta encontrar el equilibrio. Si por otro lado nos pasamos la imagen está totalmente oscura. ¿Y por qué esta necesidad de jugar con la exposición? Pues porque ningún dispositivo fotográfico tiene la capacidad de medir la luz perfectamente en todas las situaciones, sino que encontraremos desviaciones y es a través de esta compensación de la exposición cuándo podremos tomar control de nuestro smartphone y ajustar realmente para que la imagen sea lo más parecido a lo que estamos viendo. Otra elemento muy importante, estamos en el segundo, es decirle al smartphone dónde queremos que enfoque. Esto es importante cuando tenemos objetos en diferentes posiciones. Imaginar que ahora tenemos este libro muy cerca del smartphone y que colocamos otro objeto un poco más lejano. Simplemente, y todos los smartphones funcionan igual, clicando sobre el objeto va a proceder a enfocar exactamente sobre este objeto. Fijaros, nos vamos a la parte trasera o volvemos al objeto que está un poco más cercano. Dependiendo de la profundidad de campo, es decir, la zona que tengamos de nitidez, puede ser que el objeto lejano en este caso quede un poco borroso porque está fuera de un concepto que se llama profundidad de campo que ya explicaremos más adelante. Por eso es importante decir y asegurarnos dónde queremos enfocar para que el objeto fotografiado esté seguro, nítido y lo veamos perfectamente. Fijaros que es muy fácil, clicamos, nos vamos a enfocar el objeto que está detrás y el que está aquí delante queda un poco fuera de enfoque, no queda tan nítido. En cambio, cuando clico encima este objeto, pasa lo contrario, el que tenemos aquí delante queda perfectamente nítido y el que está detrás queda un poco fuera de esta profundidad de campo y como os digo, no tan nítido. Esto puede ser interesante cuando hacemos un retrato, asegurar que la persona fotografiada esté bien enfocada y el fondo, que esté lejano, aunque quede un poco fuera de la profundidad de campo y no tan nítido, no hará nada más que reforzar el objeto principal. Aquí, como podéis ver, en el Nubia Z11 tengo el modo foto y el modo foto profesional. Cuando entro en el modo foto profesional, una de las opciones que permite ajustar es el tiempo de exposición, es decir, la velocidad en que va a tomar la fotografía y esto implica resultados completamente distintos. Vamos a probar con el tiempo de exposición una velocidad realmente lenta. Voy a pasar la mano y a tirar una imagen a ver qué pasa. Moviendo la mano, básicamente. Si miramos la imagen, lo que ha pasado es que la mano está completamente movida, no tenemos nitidez. Está completamente borrosa por el movimiento y porque la imagen ha tardado un quinceavo de segundo en realizarse, con lo cual hemos captado el movimiento. ¿Cómo podemos solucionar esto? Volvemos otra vez a la cámara, entramos en el tiempo de exposición y en vez de uno partido por quince vamos a un número mayor. Vamos a poner uno partido por doscientos cincuenta o uno ciento veinticinco. Voy a pasar la mano de la misma manera y voy a hacer la foto. ¿Qué ocurre aquí? La imagen está nítida porque aunque estuviera en movimiento, hemos utilizado tan poco tiempo, es decir, la luz entra al sensor tan poco tiempo que hemos podido congelar el movimiento. Es decir, con la función de tiempo de exposición, aquí en el Nubia Z11 lo tenemos muy a mano dentro del modo PRO y simplemente desplazaremos números grandes, es decir, uno partido por mil, dos mil, cuatro mil, congelamos el movimiento, números más pequeños, sesenta, treinta, quince, vamos a captar el movimiento y las cosas van a salir borrosas. No siempre nos interesa congelar, hay ocasiones que nos puede interesar captar algo de movimiento para darle esa sensación de movimiento a nuestra fotografía. Si no habéis escuchado nunca o es la primera vez que escucháis lo que es el tiempo de exposición, la compensación de la exposición, cómo podemos escoger o seleccionar el punto de enfoque, probablemente os parezca complejo, pero son cosas muy claras, muy concisas y que siempre funcionan de la misma manera. A esto añadimos un handicap, ya os he explicado que lo que habéis visto por pantalla es la aplicación que tiene el Nubia Z11 que puede diferir de la que tengáis vosotros en vuestro smartphone, pero el concepto es absolutamente el mismo y simplemente os tenéis que descargar una de las aplicaciones que tenéis aquí en la descripción y veréis que encontraréis. Evidentemente cualquier tipo de duda tenéis los comentarios, estoy a vuestra disposición para acabar de aclarar las dudas que podáis tener. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale al like. Suscríbete para formar parte de esta comunidad fotográfico viajera. También puedes seguirme a través de Instagram, Facebook, Twitter o visitar mi página web joanbendrell.com ¡Gracias!